Música Yo inicié pues este deporte a la edad de 17 años, no? Fue gracias a mi mamá que me llevó a conocer este deporte, pues ahí fue que me enamoré de la lucha. Quizás un deporte en el que haces muchos ejercicios acrobáticos, saltos, carreras. La verdad que la lucha a mí me ha dado mucho. Pude seguir una carrera universitaria porque ingresé a la universidad como deportista calificada. Pude conocer quizás otros países, tener la satisfacción de decir, yo gané el oro. ¿No? Estar en un podio, escuchar tu himno nacional. Que la gente te felicite por algo que has hecho bien, ¿no? Música Es bastante motivador para nosotros ver cómo va creciendo y cómo los niños se interesan en este deporte. Eso te hace ver que hay mucha gente detrás tuyo todavía. Que hay nuevas generaciones que van a llegar a ser campeones, van a ver el resultado y todo el legado que va a quedar en Lima 2019. Y ellos van a ser los que van a disfrutar todo eso. Me llena mucha emoción porque sé que vamos a tener mejores resultados de acá un tiempo, ¿no? Con la lucha, porque si lo practican desde más pequeños es mucho más fácil, ¿no? Que se les quede quizás más técnicas o les nazca ese deseo, ¿no? De ser campeones. Yo pensé que solamente íbamos a ser tres personas. Terminamos con más de 50 niños, entonces el estar ahí viéndolos reír, conversar, o sea, me quedo con una sonrisa que no me la voy a borrar por lo menos de aquí hasta que acabe el verano. Fue increíble pasar esa clase maestra con Thalí y con Janet. Fue una experiencia única. Tuve la oportunidad de hacer un poco de lucha con Janet y me he dado cuenta que es una chica con mucha fuerza, con mucha técnica. Espero que saque los mejores resultados en los próximos juegos. Fue una experiencia muy bonita hacer un entrenamiento con Thalía, que es una gran deportista y que traiga el oro para el Perú. Y yo creo que sí lo va a lograr porque es una gran deportista. Hablar de Lima 2019 es un poco como que, sabes que tienes que demostrar y dar más de tu 100%, porque es tu casa y no puedes quedar mal en tu casa. Sabes que no puedes descansar. ¡Hasta la próxima!